¡Es nuevo! ¡Es mágico! ¡Y tenemos un nuevo elenco! Este es el podcast de... ¡Sucker Punch! Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. ¡Este es el podcast de Sucker Punch! El podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. ¡Sucker Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol! Señoras y señores, bienvenidos a una emisión más de Sucker Punch Rant. Hoy decidimos hacer una encuesta en Twitter sobre qué tema deberíamos hablar del rant. Yo quería hablar de la polémica de las chivas de Oribe Peralta, pero no, ustedes ganaron. Va a ser Marcelo Bielsa. El detalle es, si ustedes votaron porque creyeron que íbamos a hablar bien de Marcelo Bielsa en este podcast, sinceramente no sé qué decirles. Hugo, ¿cómo estás? Pues bien, sí, ganó el tema Bielsa y miren, si ustedes son asiduos radioescuchas, podcastcuchas más bien de este programa, sabrán que Marcelo Bielsa no es personaje de nuestra devoción y mucho menos el Leeds United. El Dear Leeds no es un equipo al que queramos y mucho menos queremos al fandom ni de Leeds ni de Bielsa. Así que si ustedes vinieron creyendo que íbamos a hablar de su táctica, de todo eso, no, no vinimos a hablar de eso. No, no. No vinimos a hablar. No me digas que no te gusta ganar perdiendo, Hugo. No. No te gusta, o sea, no te gusta perder, pero si no te fiel a ti mismo. No, no. A mí lo que me gusta es que mi equipo gane, que mi equipo tenga resultados y lo más importante es que mi equipo tenga trofeos. Y si hay un entrenador que carece de trofeos es Marcelo Bielsa. Vamos a hablar de un poquito sobre Marcelo Bielsa. Yo te confieso una cosa, Hugo. ¿Me creerás que a partir de este torneo, de ahora que ascendió la Premier y de... Obviamente, o sea, de que regresó por fin el Leeds después de muchísimos años de no estar en la máxima división inglesa, o sea, yo sí tuve que recurrir a un recurso que yo no había usado jamás en mi vida. Silenciar una palabra por culpa de Bielsa. Silencia Bielsa y el sismo. O sea, me tenían hasta la coronilla después del primer partido contra mi Liverpool. O sea, la cantidad de mamadores que había en Twitter era imposible. O sea, y dije, madre, si esto nos va, esto va a ser, se va a repetir 38 veces al año. O menos. O más, porque están las copas. Ah, sí, claro. Y hay que tomar en cuenta que al momento de grabar este programa, tomen en cuenta que apenas van dos jornadas de la Premier y el Leeds ya fue eliminado de la Copa de la Liga. Para tener un poquito de contexto en dónde vamos. Así es. Y los dos partidos, por cierto, con el mismo marcador, 4-3. Nada más que uno lo perdió y uno lo ganó. O sea, le perdió con el Liverpool, lo cual se considera normal. Dio mucha pelea al Leeds, eso sí. Y con el Fulham, un partido que iban ganando 4-1, lo acabaron ganando 4-3. O sea, estuvieron pidiendo la esquina. Pidiendo la hora en esa parte. Y luego, el candidato número uno a descender. Al Fulham, exactamente. Entonces, no vale. No vale. Sí, a ver, vamos desde los orígenes. ¿Por qué no es que nos caiga mal? Porque sabemos que es un técnico que da resultados, es un técnico de proyectos. Sí, es un técnico de táctica. A lo mejor sus desplantes, sus locuras, entre comillas. O sea, no nos caerá muy bien, pero es un técnico que te da proyectos. O sea, lo vimos aquí en México. O sea, bueno, sus orígenes en dos equipos que le gustan mucho a Beto. El New Soul Boys. O sea, dio las bases en estos dos equipos para crear una generación que después se volvió ganadora. O sea, el New Soul Boys de principios de los noventas que llegó a incluso una final de Copa Libertadores. Luego este Atlas, que fue para después que la dirigió la Volpe y que llegó a esa final del noventa y nueve. Ya con otro técnico. Pero de ahí afuera, o sea, sí, empezó a dar los resultados. Luego en el América no le fue tan bien. No le fue tan bien en Vélez. Tampoco en el Español. Luego en la selección tuvo este rotundo fracaso en Corea-Japón. Y ya retomó el camino con Chile. O sea, le tocó la generación de oro chilena. Y dejar las bases para quienes las dirigirían después, que serían Borges y Sampaoli. Luego se va la Athletic de Bilbao. Le va bien. Sí, llega a dos finales. Llega a dos finales de una de Europa League. Y la Copa del Rey. Y la Copa del Rey. Además ganó, si no me equivoco, la Supercopa Española. O creo que ya ese fue con otro técnico. No, ya fue Valverde ahí. Ah, fue Valverde. Entonces no fue. Bueno, después se va al Olympique de Marsella. Medio que le va, medio que no le va. No se adapta al idioma. Porque, ah, para esto. Bielsa tendrá toda la preparación táctica y todo lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero el tipo no te habla ni siquiera inglés. No, no. De hecho, ¿ya cuántos años tienen el Leeds? Dos, ¿no? Dos. Sí, desde los mil dieciocho. Y es hora que en todas sus entrevistas tiene que siempre estar con un traductor. Y sí, no te habla ni pizca de inglés. O sea, el idioma no es lo de él. No es lo de él. Y aparte, o sea, aquí empieza su romanticismo. El romanticismo de los mamadores que tanto hemos mencionado. Que no, es que él habla el idioma del fútbol. Y dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para mí no es pretexto. O sea, estás en la que es considerada hoy por hoy la mejor liga del mundo. Y el championship es considerada la, yo creo que la liga más azarosa de segunda división. O sea, tiene su mérito ascender, claro. Pero vamos, estás con un equipo donde la mayoría de tus titulares son ingleses o son de otros países. Hay escoceses, hay holandeses, hay suizos, hay polacos. Y nomás tiene como dos españoles. Entonces, para mí no es pretexto que no quiera aprender inglés. No, y bueno, yo me acuerdo perfecto. Hay un entrenador que, por cierto, ha dicho en varias ocasiones que es muy... Que de hecho está muy inspirado en Bielsa, que es el caso de Pep Guardiola. Otro personaje que no nos cae particularmente muy bien. Pero Guardiola, por ejemplo, cuando se fue al Bayern. Y tú sabes, Hugo, que si hay un idioma muy difícil de aprender es el alemán. Pues Guardiola a los dos, tres veces ya habla alemán. Ya. Hay que darle ese mérito de que... Y obviamente, pues, Guardiola ha de saber inglés. O sea, si sabe alemán, sabe inglés. Y por eso es que da sus conferencias de prensa en inglés con el City. Y también dio sus conferencias en alemán. Pero Bielsa, o sea, visitando un traductor... Eso siento yo que le quita un poco de independencia de su trabajo. Y vamos, Bielsa es un técnico que lo tienes que dejar trabajar. Si no, no te acepta el trabajo. No, pregúntale a Lazio. Pregúntale a Lazio nada más. No, y también pregúntale a la selección mexicana. ¿Te acuerdas cuando... Cuando... Cuando despidieron al Piojo, que fue justamente cuando Bielsa salió del Olympique de Marsella. Sí. Y se estaban manejando estos rumores de que iba a ser Bielsa, iba a ser Sampaoli. No me acuerdo quién más estaba dentro de la órbita de técnicos y al final trajeron a Lord Voldemort. Entonces, ¿por qué no vino Bielsa a la selección mexicana? La cuestión salarial no creo que haya sido un problema. Sabemos que el entrenador nacional, sea quien sea, gana muy bien. Entonces, patrocinios no le van a faltar. Ese es el problema. Que no quería hacer comerciales, aparentemente. Que no quiera... Esa es una de las cosas. No quiero hacer comerciales. No quiero... No quiero... Incluso creo que estaba en contra de los partidos moleros, del Moletour, porque eso le impedía trabajar con los que él quería de titulares. O sea, los que están en Europa. Y si tu proyecto no concuerda con Bielsa, de plan no lo puedes contratar. Así tú le pagues la cantidad exorbitante, no va a venir a tu proyecto. Por eso es que no ha venido a dirigir a México. Que sí, vino a la Aclas. Y a la América. Pero en el Aclas y a la América. Pero la selección es otra cosa. Así es. Y bueno, hay que decirlo. O sea, Bielsa es un tipo que tácticamente, yo creo que es uno de los técnicos de los que más se le puede aprender. O sea, seamos honestos. O sea, si algo bueno vamos a decir de él, es que yo creo que es uno de los técnicos a los que sí se le puede aprender mucho el aspecto táctico. Muchos entrenadores, como ya lo dijimos, Guardiola, el caso de Pochettino, por ejemplo, que también fue entrenado por él. Simeone también fue dirigido por él. Gallardo. Este, son entrenadores que basan mucho... El Tata Martino también. El Tata Martino también. O sea, Bielsa, por ejemplo, en un inicio, es de la escuela menotista, también podemos decirlo. Porque fue muy influenciado por Menotti. Y él usaba una formación 3-3-3-1. Es una formación rara. O lo que muchos le dicen, en un 3-6-1. Realmente muchos le decían, es más que 3-3-3-1, es 3-6-1. Ya en Europa, ha usado más el 4-3-3, en el Atlético de Cero, la formación que usaba. Y en el Leeds lo hemos visto usar una formación de 4-1-4-1. O como diría Osvaldo Sánchez, 1-4-1-4-1. Ya llegó Don Comedia, traigan las sillas. Sí. Pero, este, pero sí es, muchas, también se distingue mucho por la presión alta, es algo que hacen muy bien los equipos de Bielsa. Presionar arriba, y saber jugar desde abajo. Eso también es, por ejemplo, contra el Liverpool, y muchos, de hecho, varios de los mamadores tácticos, señalaron de que dos de los goles del Leeds, los dos goles que metieron en el primer tiempo, los metieron saliendo desde la portería, o sea, desde el portero, hasta, o sea, hasta que el balón acabó en el fondo de las redes. Es una cosa que trabaja muy bien Bielsa, y que yo creo que es el técnico que mejor trabaja en ese aspecto. Pero también sabemos que a Bielsa, si algo lo, también lo distingue por mucho, son sus colapsos. Los colapsos. Las pecheadas. Las pecheadas. Lo sabrá muy bien en su primer año con el Leeds, o sea, recordamos que, y lo mencionamos mucho, de que estaba muy bien el Leeds, iba muy arriba en la tabla, estaba muy cerca del ascenso directo, y de repente, en las últimas, ¿qué te gustan?, cinco jornadas del championship, se empieza a caer, al grado de que ya no alcanza el ascenso directo, y tú sabes, y tú sabes que, en el championship, que es un torneo, ya lo mencioné, muy azaroso, perder tres partidos consecutivos, te puede mandar muy abajo. Y aparte, acuérdate cómo pasó. Todavía en la última jornada, si ganaba su partido, podía avanzar, pero sucedió ese famoso incidente de un gol que era, un gol que se había anotado el Leeds, cuando un jugador del equipo rival estaba tirado en el suelo, ¿te acuerdas? Sí, claro, el gesto de, el gesto de Fair Play. Ajá, que le dio la vuelta al mundo esa situación, o sea, miren, un romántico del fútbol, que se deja anotar un gol por Fair Play, o sea, ok. A, y a ver, a ver, este, el, estamos de acuerdo que, la jugada, ciertamente, no ameritaba que fuera gol, o sea, es bueno el detalle, pero a ver, si hubiera dado la vuelta al mundo, o, que hubiera sido, eh, otro equipo del championship, vamos a poner, pon tu, un equipo muy equis del championship, aprovechando que nos está Giyu, el, el Sheffield Wednesday, si el técnico del Sheffield Wednesday, hace lo mismo, ¿le da la vuelta al mundo? No, no, para nada. Por supuesto que, por supuesto que no, o el, o uno más protagonista, el técnico del, del Nottingham Forest, tampoco, o sea, es, es esa, esa, manía, de, de querer romantizar el fútbol de Bielsa. Sí, por cierto, fíjate que es incidente, y fíjate, lástima que no está Giyu, porque es incidente, propició que el Sheffield United, ascendiera de manera directa. O sea, el equipo rival de su Sheffield Wednesday. Sí, para acá, para, para ponerle más limón a la herida, y, y bueno, empieza este, esta, esta, esta cuestión de mamarle el rifle a Bielsa, y de que, tío, que romántico, y, pero vamos, o sea, son cuestiones que, le pudo haber pasado a cualquiera, y, nomás porque se trata de la figura de Bielsa, pues, ya todos romantizan. Y bueno, siguiente año, ya el, el Leeds, este, empieza, pues, dominó prácticamente de pie a pa, el championship. Aquí no hubo pecheada, este, estábamos con la esperanza de que hubiera una pecheada, y no, o sea, a las últimas jornadas, ya estaba, ya había asegurado, incluso el título. Así es, y, este, bueno, ahora el Leeds y Marcelo Bielsa están en la Premier. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Porque ya sabemos que con Bielsa, no por nada, le dicen el loco, es el tipo más impredecible del mundo, y en una de esas, de la nada puede renunciar, y eso es algo que, lo ha, lo ha hecho a lo largo de su, de toda su carrera. en un tipo que aparte. Recordar, por ejemplo, su renuncia a, unos días antes de que empezara la League One, renunció a la Olympique de Marsella. No, después, justo a la, después de la primera jornada. Pues prácticamente a la hora. Este, luego, eh, la Lazio, fue el que también lo contrató, y, este, lo contrataron el 6 de julio, del 2016, dos días después, renunció. O sea, y, y, ahí, 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 yo celebro, yo celebro que no haya querido, no haya querido fichar por la Lazio. Dijo que, renunció porque no había sido, el club capaz de conseguir los jugadores que él quería, para, eh, su fecha, la fecha prometida. La fecha que él les había dado, como, límite para, contratar a los jugadores que él quería. Entonces, bueno, estos son los detalles de Bielsa. Este, también, el, eh, con la liga española, con el Bilbao, bueno, renunció también, bueno, se terminó su contrato, iba, tuvo un, le había vendido, en el último año, le vendieron a Javi Martínez al Bayern, y a Fernando Llorente, eh, Llorente también, bueno, estaba congelado, porque él también quería salir del equipo, y quedó doceavo, y se peleó con, Jussu Rutia, el, el, el presidente del Bilbao, y bueno, también de ahí salió mal. Este, pues bueno, también, ha sido el detalle con, con Bielsa, es un tipo que no tolera, este, el, el tipo no tolera, ideas contrarias a la suya, en un club, y me parece que eso es una parte, vamos a decirlo, que válido, ¿no? ¿Veas? O sea, está bien que, que él quiera impregnar su idea, está bien que, él diga, quiero estos jugadores, porque son los que no funcionan, porque son los que van con mi sistema táctico, está bien, o sea, yo creo que, todos los técnicos están, en su derecho de pedir los jugadores que quiera, lo que yo diría que está mal, es que no se dé cuenta, es la forma, y luego no darse cuenta, quizás, de las limitaciones de los clubes, en este caso, ponemos de ejemplo a la Lazio, sabemos que la Lazio, no es un equipo millonario, no es un equipo de élite, es un equipo, que vive de lo que vende, que compra barato, y vende caro, es de lo que vive la Lazio. Así es, y este, y bueno, el punto es, es un técnico que aparte, otra cosa que tiene, es que es muy estudioso, los que, para el Mundial de Corea-Japón, una de las demandas que él hizo, a la Federación Argentina de Fútbol, es que, en la concentración, le pusieran, una biblioteca, exclusiva para él, viajaron como, cinco mil VHS, o sea, cinco mil VHS con él, y dicen que es uno de los tipos, que siempre, se duerme, hasta las cuatro o cinco de la noche, de la madrugada, viendo fútbol, y despierta como a las diez, once de la mañana, a veces hasta las dos, hasta las dos de la tarde, porque es un tipo que se queda, hasta el final, viendo fútbol, o sea, es un tipo que, es muy estudioso, eso sí tiene, y es algo que, es un estudioso, un estudioso de esos obsesivos, y no le, no le podemos recriminar, tampoco eso, o sea, también, nosotros nos hemos desvelado, con alguna cuestión de fútbol, o sea, no se lo podemos, recriminar, es un tipo estudioso, claro, pero volvemos a lo mismo, o sea, las formas, sí, las formas, este, sí, y aparte que es demasiado obsesivo, a él no le, él, algo que dice de sus equipos, es que, yo no quiero que mis equipos, sean mecanizados, sino ordenados, bueno, yo no sé cómo le puedes llamar, ordenar a un equipo que recibe, ya recibió siete goles, en dos partidos de la Premier, pero bueno, este, eso es otra cosa, o sea, mucha gente, ay, no sé cómo les puede gustar, el fútbol de Bielsa, ok, sus partidos son entretenidos, de acuerdo, pero tú crees, que un Leeds va a mantener, o sea, un Leeds con la plantilla que tiene, contra todas las demás plantillas, de la Premier, ¿tú crees que va a poder mantener, el mismo ritmo, a lo largo del año? No, yo creo, yo para mí, o sea, la Premier sí es la mejor liga hoy, pero es una liga muy cansada, muy cansada por el ritmo que lleva la Premier, el tipo de competencia, porque estás jugando tres copas, ciertamente ya dejó una, la copa de la liga, todavía le queda la FA Cup, y todavía le queda la Premier League, y luego tiene esta cuestión, de que no es, vamos, el, el, la, la plantilla de Leeds, y no es un, no es un conjunto que tú digas, va a estar entre los primeros cuatro, va a aspirar de pérdida a la, a la Europa League, o sea, no, este, este equipo de Leeds, está para, media tabla para abajo, y yo hasta diría que es hasta candidato para descender, ciertamente hay, hay otras plantillas más, quizás más humildes, por ejemplo, la, la del Fulham, la del West Bromwich, la del Brighton, la, la del Barnley, pero, vamos, o sea, estos equipos, por ejemplo, el, el Barnley o el Brighton, son, son plantillas limitadas, pero son plantillas que, que se llegan a salvar, porque mantienen un ritmo, o sea, o sea, no están desesperados por jugar bien, no están desesperados por, por la táctica, son equipos que anteponen el resultado, y eso es lo más importante en la Premier, los resultados, son los que te, te van a mantener, o te van a llevar a, al descenso. Y bueno, vamos a hablar de su palmarés como entrenador, con la selección argentina, ganó una medalla de oro, en los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2004, también ganó el, el Preolímpico, obviamente ganó el Preolímpico, y es todo lo que ganó con la selección, digo, son títulos de selecciones, de selección olímpica, que son las sub-23, básicamente, con el Nunes, ganó dos ligas, ganó la del 91, la apertura 91, y cláusula 92, y también ganó, la, esto, perdón, fue subcampeón de la Libertadores, en 1992, algo muy vialza, por cierto, este, y el trabajo que le dio, justamente, la selección argentina, fue campeón con el Vélez Arsfield, en el 98, en el Cáusura, y, después, con el Athletic, fue su campeón, de Copa del Rey, y, perdió también la final de, de Europa League, con lo que, lo que habíamos mencionado, ahí en 2012, contra el, la final de Copa, la perdió contra el Barcelona, y la final de Europa League, contra el Atlético de Madrid, y, finalmente, con el Leeds, ganó, obviamente, la Championship, en, en este año, eh, es un entrenador, que bueno, su, para, para los años que ha dirigido, digo, su primer trabajo fue, fue con el, con el Newells, exactamente, en el 90, este, ya tiene ya, 30 años dirigiendo, o sea, sí tiene muy pocos títulos, es como la Volpe, básicamente, es un, es un, es un, es un, es un la Volpe, pero que, que ha hecho, pero filósofo, y más que, sí, además, o sea, pero, vamos, estamos hablando de que, por ejemplo, a nivel primera división, si nos ponemos en el sentido estricto, no ha ganado un título en, 25 años, prácticamente, bueno, 22, 22, 22, 22, fue con Vélez, y ese torneo de, de los Olímpicos, pues, fue con una sub 23, o sea, que es cierto, o sea, fue la, fue el primer lugar de la eliminatoria, para Corea, Japón, con la mayor, pero ya mencionamos, cómo le fue a Bielsa, en, en ese mundial, y bueno, este también, otra cosa que distingue mucho, a Bielsa, son las conferencias de prensa, si, ustedes, conocen bien, a, a, a Bielsa, sabrán que es un tipo al que no le gusta hablar, no le gusta hablar con, con la, con los medios de comunicación, pero, siempre tiene frases muy, muy puntuales, en las conferencias de prensa, de hecho, es, una de las cosas que siempre dicen, es que, de las conferencias de prensa de Bielsa, es como, es como, es, muchos dicen que es una masterclass, tampoco, o sea, no se mamen, tampoco, no, es que, mira, Marcelo Bielsa, tiene muy buenas frases, eso sí, y tiene muchas frases, muy rematadoras, este, pero, pero, o sea, tampoco hay que, tampoco hay que mamarle el rifle, tampoco, ajá, o sea, si es un tipo que, siempre en las conferencias, dice, por ejemplo, vamos a hablar de una de las frases, cuando estaba en el Bilbao, jugamos una final contra el Barcelona, y después del partido, le mandé nuestro análisis a Guardiola, y me dijo, ¿sabes más del Barcelona que yo? Este, fíjate que eso sí creo que pudo haber sucedido, sí, claro, o sea, lo firmo, lo firmo, sobre, justamente sobre lo del idioma inglés que mencionaste, Hugo, te manda a decir, Marcelo Bielsa, no sé hablar inglés, pero puedo hablarte de los 24 equipos de la championship, a ver, güey, este, también es parte de tu trabajo saber el idioma, o sea, es que mira, cierto, o sea, hay que darle mérito, puede conocer a los 24 equipos del championship, pero, a mí de qué me sirve, saber cómo juegan, si yo no entiendo lo que están diciendo, en medio de la cancha, o sea, que capaz que, capaz que le está diciendo, no sé, el entrenador de, de, ¿qué te gusta? del, el del Derby County, el Derby County, o sea, que si el técnico del Derby County, está diciendo, hey, this motherfucker, o sea, traducción, o sea, traducción, este, este exquisito, caballero, o sea, a ver, no es como que le puedas poner sus títulos, como en, cuando estás viendo una película en Netflix, no se puede, no se puede, o sea, pierdes un tiempo, y aparte, como, o sea, también, no aprender el, el inglés, 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 o sea, que es, que es muy difícil también, Bloody Wanker, a ver, y luego, también otra frase de Bielsa es, he espiado a todos mis rivales, y no es algo ilegal, dice Bill Belichick, que, como es que no es ilegal, si, lo han satanizado muchas veces por eso, perdón por meterme con tu, ay, ay, mi, mi, mi don Bill, pero bueno, este, también dice, para los europeos, el toque, la pared, las infinitas combinaciones, que se pueden armar, para progresar, son cosa de siempre, porque nunca les fue fácil encontrar maradonas, y a nosotros, que sí tuvimos la suerte de tenerlos, nos descansamos exageradamente en sus talentos, hashtag, esto sí es muy de mamador, muy de mamador, y esto es, esta es una de las cosas que, pues, nos soportamos, que se hace un fandom, de mamadores, que se, que, y es lo que no podemos soportar, fecha a fecha, lo que nos vamos a tener que, lo que nos vamos a tener que tragar, todas las, por lo menos, las 38 jornadas de la Premier, y lo que nos vamos a tragar, o sea, y el, fecha 3, por lo menos, es contra el Sheffield United, así que no, no nos tenemos que tragar nada. Y luego, obviamente, esta frase, esta frase es demasiado bielcista, éxito y felicidad, no funcionan como sinónimos, hay gente exitosa, que no es feliz, y hay gente feliz, que no necesita el éxito, para hacerlo, la obligación que tiene todo ser humano, es rentabilizar sus opciones, para ser feliz, entonces, nosotros deberíamos aclararle, a la mayoría, que el éxito, es una excepción, no es continuo, los seres humanos, de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan, y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando, a ver, entiendo el punto, vamos a ser honestos, entiendo el punto, no siempre se puede ser feliz ganando, pero, vamos, o sea, es parte del trabajo, al final del día, o sea, estamos volviendo a lo mismo, o sea, romantizar la derrota, romantizar la derrota, creo que en el fútbol, no te ayuda mucho, ciertamente, puedes perder, 4 a 3, este, contra el Liverpool, o sea, se vale, y se vale decir, que le hiciste la lucha, al mejor equipo hoy, por hoy de Inglaterra, ok, eso, yo diría que, está bien, o sea, ahí sí, sí hay que decir, que la derrota, te sirvió más, pero, o sea, si hubiera sido, contra el Fulham, si hubiera sido, el caso contrario, ahí sí dices, tampoco hay que perder, con el Fulham, y luego, otra, otra de las frases, dicen, me llaman loco, porque algunas respuestas, que elijo, no coinciden, con las que se eligen, habitualmente, ay, perdóname, mi único, único y especial, el único y detergente, y luego, yo no sé de mis ideas, y no lo digo, como una virtud, es un defecto, me da gusto, que se dé cuenta, podemos, por lo menos, podemos decir, que es, es autocrítico, es que sabe, es que, te digo algo, o sea, Bielsa, dentro de su locura, sabe perfecto, o sea, se da cuenta, de que, él, él es un loco, sabe que es un loco, y no disimula, que no es loco, o sea, ¿sí me explico? Es algo que muy poca gente tiene, o sea, por ejemplo, Mario Carrillo, es loco, pero no, como que no sabe que es loco, Bielsa, sí sabe que está loco, sí, o sea, volviendo a tu ejemplo de Mario Carrillo, o sea, Mario Carrillo, vive en su burbujita, de que todo está bien, de que todo lo que decir está bien, que si quiere ir con la bruja, está bien, que si quiere hablar solo, está bien, que si quiere decirle negro a burbano, está bien, y luego, después de una derrota, no puedo jugar con mi hija, no puedo ir a comer con mis amigos, y es como si mereciera, es como si no mereciera esas alegrías cotidianas, pásenle esta frase a Oribe Peralta, por favor, es lo único que voy a decir, pero vamos, al final de cuentas, es tu trabajo, o sea, y tienes que sacrificar ciertas cosas, o sea, te fijas, lo que quiero llegar es que, las frases que estoy diciendo, de Marcelo Bielsa, no son frases, que se aplican nada más en el fútbol, se aplican en la vida cotidiana, eso sí tiene Bielsa, que es un filó, este sí es un filósofo, este sí es, este sí lo voy a decir, es un filósofo, mamador, pero es filósofo, salió de quien puede leer tranquilamente, eso sí. Sí, y también yo no dudo que, que si tú tuvieras una plática, con Marcelo Bielsa, o un, o bueno, no te voy a decir la entrevista, porque si algo odia Bielsa, son las entrevistas, eso lo sabemos, pero si tienes una plática, o eres un dirigido, o este, eres parte de su staff técnico, por supuesto que le puedes aprender algo, no lo vamos a dudar para nada, el problema es que, todo esto crea un fandom, y lo peor del caso, es que se crea un fandom, alrededor de un equipo, que no nos cae bien, el Leeds, en este caso, que es un equipo lamentable, sí, y aquí creo que ya entra, el tema, Leeds United, o sea, por, creo que todos los, todos los equipos, a los, por lo menos a los que apoyamos la mayoría, en el caso de Beto, el Liverpool, en el caso de Gillo, el Arsenal, y en mi caso, el Chelsea, y en el caso de algunos colaboradores, del futbolito, que la van al Manchester United, todos hemos tenido roces, con el Leeds, o sea, ese es uno de los puntos, que es una de las cosas, que aquí vamos a decir, hay pocas cosas, en las que todos los aficionados, de todos los equipos coinciden, todos los aficionados, podemos decir, mira, en Inglaterra hay equipos, que todo el mundo odia, en lo que estamos, de acuerdo a todos los aficionados, del Leeds, del Liverpool, perdón, del Leeds, del Liverpool, del Arsenal, del Chelsea, los del Nottingham Forest, sobre todo, los del United, todos coincidimos, en que odiamos al Leeds, o al Millwall también, es otro equipo, de los que es universalmente odiado, este, el Leeds es un equipo, que bueno, le hizo una fama, muy fuerte, en los 60, de equipo, de equipo, pues, leñero, ajá, sí, un equipo, que a nadie le gustaba, a nadie le gustaba, jugar contra el Leeds, era un equipo, bastante puerco, para jugar, no por nada, era poder el Leeds, que de hecho, nos podíamos venir, a este programa, con camisetas de leñador, y hubiera quedado, al putazo, hubiera quedado, al putazo, con lo que estamos diciendo, en este programa, pero sí, sí, o sea, se creó esta fama, en los años, 70, y obviamente, y obviamente, sobre todo, los equipos, que enfrentó, en finales, o en ciertos, puntos clave, ciertamente, podemos decir, su mayor rivalidad, es con el Manchester United, que es la, la famosa rivalidad, de las rosas, o el derby, de los peninos, pero también, pues hay, por ejemplo, en el caso, de Liverpool, sabemos que Liverpool, en los 70, era una, era una potencia, y obviamente, pues, te enfrentas, al equipo más leñador, te enfrentas, al, al más ganador, y obviamente, pues, es sobre de ellos, sobre Liverpool, y vamos, el Leeds, es un equipo de estos, sobre todo, la, la afición de la vieja guardia, de la vieja escuela, de cualquier equipo de Inglaterra, es al que más, al equipo que más odian, o sea, este, sí, por, tanto por esa forma, tan, tan sucia, que tenían para jugar, este, y que también, su afición, es muy, es especialita, hay que decirlo, sí, o sea, ciertamente, todas las aficiones, tienen su grado, de hooliganismo, ya lo mencionamos, en el episodio, de, de, precisamente, de los hooligans, pero, el Leeds, sí, tiene esta particularidad, de, de su, de esta idea, tan radical, y es que, pues, también, en los años 80, cuando, ya había terminado, la era del, del Deary Leeds, y todos decían, gracias a Dios, pero poco les duró, porque fue, el apogeo, de los, de los hooligans, y los de Leeds, no eran ninguna perita, en dulce, así es, y, este, y, y sí, o sea, tan, tan es odiado el Leeds, que, muchas veces, su rating, incluso, para ser un equipo de championship, superaba varios de los equipos, pesados de la Premier, o sea, porque muchas veces, porque quería verlos perder. Sí, y, te acordarás, que, en la segunda temporada, de Sunderland, Tilaidai, que, antes del Sunderland, el Leeds, tenía, el récord, de mayor asistencia, un partido de tercera división, pero, también tenía, los índices de rating, más altos, de, de esa división, por lo mismo, tú querías ver humillado, al Leeds United, que está, que si ya de por sí, estaba en tercera división, estaba quebrado, estaba como, moralmente, desvalijado, entonces, tú querías ver, mayor humillación. Así es. Y bueno, ese, ese equipo, que bueno, nos gustaba verlo abajo, pero también, una parte de nosotros, quería, quería volverlo a ver en la Premier, porque, hay chance de volver a humillar. Sí, y de hecho, fue salvado, por su afición, o sea, el, el, el Leeds United, ciertamente, tiene su grado de juliganismo, pero también, es esa, fidelidad, que existe en la ciudad de Leeds, esa, esa, porque vamos, Leeds es una ciudad, minúscula, es una, o sea, es una, estoy viendo la población, es una ciudad que apenas va a llegar al millón de habitantes. Sí, está al, muy al norte, ¿no? de Inglaterra. Muy al norte de Inglaterra, y pues, es un, es un equipo que, que es lo único que a lo mejor tiene la ciudad, y la única forma de que su ciudad sea vista, pues, es salvándolo, y lo salvó la afición antes de que lo compraran los 49ers. Ay, Dios. Sí, o sea, lo terminó comprando un equipo lamentable, salió a usar contra. Sí, un equipo que ahorita, por cierto, se ha sufrido con las lesiones, dicho sea de paso, para los que son muy fans de la NFL, sabrán que es cierto. Ahorita, cualquier jugador de los 49ers, se hace cuenta que nada más respira y ya se lesionó. Este, sí, o sea, es, bueno, algo que también pasa mucho con, en, allá en Inglaterra. Varios equipos, o sea, los equipos de deportes, eh, eh, americanos, o sea, deportes estadounidenses, son dueños de equipos de la Premier. El Liverpool. El Liverpool es parte del grupo de los Red Sox. Sí, el United de los Bocaneros de Tampa Bay. Eh, ¿quién más estaba? No es que me acuerdo. El Tottenham creo que también, si no mal recuerdo. Uh-huh. Creo que sí, creo que sí. Eh, pero sí, o sea, varios, varios, es algo muy normal. Pero sí, salvaron al equipo, el equipo estaba en una crisis económica bastante, bastante fuerte, y se salvó el Leeds. Al final del día y hoy lo tenemos de vuelta en la Premier. Que da gusto el que esté un equipo histórico, un equipo tradicional, pero también es un equipo al que vamos a ser honestos. También queremos que le vaya a amar. Si queremos. Sí, o sea, si, si, si desciende el Leeds, va a ser como el, va a ser como el aliciente para algunos, que lo detestamos, va a ser como que, ja, 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 ascendieron y, y al año se fueron otra vez. Pero de igual, pues sí, es de este equipo que igualmente lo quieres en, pues en Primera División. Y como lo dije, pues, los partidos destacados, que va a tener el Leeds. En la jornada cuatro, va a enfrentarse de local, ¿a quién crees? Este partido, denle mood, no lo vean, espérense y duérmanse y levántense hasta tarde y no lo vean. Ay, no, porque no me hagas que va contra Guardiola. Sí, contra el Manchester City. Ay, Dios mío. Se me hace que ese partido va a ser inusuale, y sobre todo si le toca al, al tipo de Sky, que es súper fan de Guardiola, que no me acuerdo el nombre, pero hay uno que es de plano descaradísimo fan de Guardiola, y cada cara todo está citando. Y va a ser en Ellen Road. Y bueno, la siguiente jornada, jornada cinco, veamos, se enfrenta, se va a enfrentar contra Wolverhampton. Vamos a festejar doble, si Raúl Jiménez le mete gol. Luego, contra un rival, que sí le tiene que ganar, a Lasto en Vila. Siguiente, contra el Leicester, X. Luego, contra el, contra el Lantro Gay. Ah, mira, tu Crystal Palace. El Crystal Palace, es que ahorita le está yendo muy bien. Sí. Esperemos que se mantenga la, la tendencia. Luego va, contra, aquí sí, Gillo, levántate, levántate a las nueve, del veintiuno de noviembre, porque van contra el Arsenal, de Ellen Road. Ajá, otro, otro duelo entre listillos tácticos, o es Mars, Arteta contra, Arteta contra Bielsa, sí, va para los listillos tácticos. Luego, otro duelo, también contra otro técnico, este, de renombre, se va contra el Everton. Contra Carleto. Contra Carleto, si es que sigue. Ya sabemos que el Everton, un equipo lamentable, también lamentable el Everton. Y ahora sí, el partido que yo no quería, va entre el Chelsea, en Stamford Bridge. Así que, el lampardismo, ahí se tiene que manifestar. Y luego, luego, el partido que, de plano hasta nadie lo quiere ver, contra el, contra el West Ham. ¡Ew! ¡Ew! Qué lamentable. Luego, con David Moyes, que por cierto, David Moyes ahorita, va a estar aislado un rato, porque tiene coronavirus. ¡Je, je, je! Este, mira algo, el coronavirus le pegó algo más malo que él. Sí, mira, enfermedad amiga, salió amiga la enfermedad. Luego va contra el Newcastle, luego, contra el Manchester United. El partido clásico. El derby, vamos a tener el derby de las rosas. El 19 de diciembre, casi, casi para Navidad. Qué bonito regalo de Navidad. Luego, en el Unboxing Day, van contra el Barley. Luego, intrascendente. Intrascendente. El 28 de diciembre, van contra el Boilerman, o el Boilerman, le está yendo bastante mal, en su regreso. Su regreso, lamentable lo de Boilerman. El primero, el 2 de enero, del 2021, van contra Mourinho. Mira nomás, el anti, el antítesis, de lo que representa, de lo que representa Bielsa, ese sí va a estar bueno. Luego, si es que sigue. Si es que sigue. Luego, contra el Southampton, luego contra el Brighton, que creo que son sus, sus rivales directos. Y ya de aquí, ya regresa la, ya es la segunda vuelta. Así es. Entonces, vamos a hacer pronósticos. ¿Se salva el Leeds, este año? Yo creo que sí. Yo digo que sí, pero pidiéndola ahora. Yo creo que va a estar, por ahí del 12, 11. No, yo creo que sí, se va a salvar y va a estar a media tabla. Yo creo que va a estar, o sea, no va a aspirar a puestos europeos, pero sí, los veo tranquilamente entre el lugar 10, al 14, por ahí. Yo digo que lo máximo que llega, es al 12, y a lo mínimo que llega, es al 17, y por pecheada, y por pecheada, y va a estar pidiéndola ahora. Así es que, por cierto, ¿contra quién perdieron en? Ah, mira, perdieron contra el Cool City en la Copa de Liga. El Cool City que ahorita está en tercera. Que está en tercera, y que es otro equipo lamentable. Sí, los Tigres. Los Tigres. Los Tigres de, pero esos, sí son más grandes. Ah, pues te diré. ¿Cual City será más grande que Tigres? Ah, pues cualquiera, o sea, también. Pero no por mucho, pero sí. Pero bueno, vamos a ver. Un escalón arriba. Vamos a ver qué sucede. La próxima semana van contra, esta semana van contra el Sheffield, el Sheffield United. Yo creo que van a ganar. Sheffield United también le ha ido bastante mal, sobre todo que perdieron a su portero titular, del año pasado, Tim Henderson. Sí, creo que el Leeds va a estar ganándole a los equipos, a los equipos malos, o sea, pero sí. Sí, o sea, los que son candidatos a descargar, ascender. Sí les va a ganar. Sí les va a ganar, o consigue el empatito, eso. Y pon tú que con los, con los grandes, con el, por ejemplo, con el Big Six, vamos a ver, va a ser, va a ser como tipo Liverpool, 4-3, 3-2, o sea. A lo mejor le saca el empate a alguno que otro. A lo mejor le saca el empate, o sea, sí, pon tú, pero yo creo que al que sí le puede sacar el empate, es al Tottenham. Sí. O al Arsenal. Al Tottenham o al Arsenal. Al United. Ah, sí, el United, que ahorita, que ahorita está en el 15. Sí, que ahorita está en la calle de la amargura, pero sí, o sea, sí es un equipo que yo creo que le va a, se le va a indigestar a los más de los equipos de la, del Big Six, como se le indigestó a Liverpool, porque le compitió a Liverpool en Anfield, o sea, tampoco. Sí, y también hay que mencionar esto, que también Bielsa se enfrentó a la antítesis de, contra Liverpool. ¿Con Klopp? Con Klopp, porque sabemos que Klopp no es un tipo que se distinga por su táctica, se distinga por lo pragmático que es. Y por el trabajo que tiene, o sea, es un tipo que tenía su lado teórico en el Dortmund, pero ha cambiado mucho su estilo en el, en Liverpool. Pero eso sí. Se ha vuelto, se ha vuelto más en el Liverpool, con su equipo, el equipo que tiene ahorita, no me refiero a los jugadores, me refiero al, al equipo que está en la banca, y en la, en la, la directiva, se ha enfocado más a conseguir los resultados. Y eso es algo que le ha funcionado a Liverpool para conseguir los éxitos recientes. Así es. Y, y vaya, o sea, le dio pelea, lo estuvo hasta el final, por un penal, básicamente. Un penal muy estúpido, dicho, te pasa, perdieron. Pero sí, o sea, dio más pelea de la que esperábamos, pero, bueno, veremos en qué acaba el, esta temporada de Bielsa, que nos va a dar mucho de qué hablar, eso sí, o sea, con Bielsa no hay ningún momento, no hay ningún momento aburrido, siempre hay algo. Incluso, incluso si Pontu llegara a renunciar, o, o hiciera alguna de sus locuras y se va de Leeds, se va a seguir hablando de él, hasta el final de la temporada, se va a hablar de Bielsa. Así es, y, y aparte, vamos, va a volver a agarrar trabajo en algún otro lado, y ahí también nos va a dar de qué hablar. Él es un tipo de esos, o sea, es un tipo de, que no te deje indiferente al equipo al que se vaya. Así que, puede caer en las garras de sus equipos. Si ustedes son amantes de Bielsa, rueguen que sea su equipo, y para los que no somos fans de él, roguemos que no caiga en nuestros equipos. Pero bueno, pues vámonos. Vámonos. Ah, no sin antes decir, que se nos olvidaba nuestro patrocinador. Tú que crees en que, Beto, tú que crees en que anota Bielsa sus, sus tácticas. ¿En una libretita? En una libretita, y necesita lápiz, necesita una pluma, necesita un borrador. ¿Qué pasaría si, si un día Bielsa dice, che, pero no, no tengo mi libreta, ni mis plumas. Bueno, no sé cómo le llaman plumas en Argentina. Un bolígrafo. Un bolígrafo, y dice, necesito ir a casa, Maris, hasta Juárez. Hasta Juárez, agarra el avión y lo atendemos. Para que nos dé. Y mira, que Bielsa es capaz de agarrar un avión de Litz a Juárez, y decir, por exclusivamente para ir a Casa Maris. Ajá, y mira, lo tendría dando una plática motivacional. Fíjate que para eso sí se, para eso sí es muy bueno, eso sí se tiene que decir. Yo sí me chutaría una plática de Marcelo Bielsa, nada más a ver qué nos dice. Sí, una plática para que Casa Maris siga creciendo y creciendo. Sí, ya cumplimos 50 años, fíjate que son, Bielsa es más viejo que Casa Maris, eso sí. Eso sí, por eso es que, yo creo que ya de conocer Casa Maris. ¿Cuántos años tiene Bielsa? déjame averiguarlo. Tiene... 65. Sí, sí, está... así está veterano, nació en el 55 exactamente. Sí, entonces sí, ya sobrepasó a Casa Maris, a los 15 años inauguraba Casa Maris cuando él tenía 15 años. En fin, pues vámonos. Vámonos. Hasta aquí este episodio de Sucker Punch. Sucker Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución, Nancy 3V. Producción, Alberto Domínguez.